Y hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el cual el suelo es lavado El caso es que tenemos un recorrido super mega ultra grande en el cual hay un montonazo de obstaculos Y cada uno solamente vamos a tener dos vidas chicos Es difícil pero no es imposible así que yo voy a ganar No voy a ganar yo El ganador voy a ser yo La primera llegada voy a ser yo Buah es que a mi la verdad es que esto me da muchísimo miedo No sé por qué lo dudáis tanto si la que voy a ganar voy a ser yo Soy el rey del parkour os voy a enviar a todos Por lo cual como veis hay demasiada competencia aquí Así que ¿Quién va a empezar? ¡Nove! 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 ¡Sergio! ¡Sergio empieza! A ver el primero es super fácil ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Gol! ¡Se caer! ¡Se caer! ¡Gol! 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 Esto es super complicado porque encima tú eres super raro Y no puedes correte de otra manera que no sea así ¡Ay Sey! ¿Tú no eras el rey del parkour? ¡Gol! A ver intentadlo vosotros a ver si os caes ahí ¡A que hago yo siento estupe de la! ¡Venga! ¡Uno! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! 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 Pobre Unai Real que el primer reto yo creo que es el mas dificil Deja el paso al profesional Chavales Voy yo Voy yo que soy mayor Voy a ganar mira Súper fácil Muy bien empezamos mal Dos Tres Cuatro Dos Tres Si Si el que soy el mejor De momento es el que mas avanzado Vale Se mueve mucho este tronco no me gusta eh Vale No me lo quiero como se lo pasa Ay 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 Bien Se mueve mucho Vale Vale esta bebida vamos bien vamos bien Que te vas a caer eh Vale estoy a un maldito milimetro Vale Mira Sensi tu vas a ser rey del parkour no mirate esto Oh No 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 tenia me cago en la maldita leche Ay que brigao Tu se ha avanzado mas que tu Eso mas Bueno Bueno de momento yo soy el que mas avanzado Asi que voy ganando Turno del maldito ganador chicos Hasta incluso llevo unas malditas zapatillas que tienen malditas alas para ir maldita mente Que f***ing volando tio Eh pero eso es trampa Eso es trampa Eso es porque yo soy el maldito mejor Eh por cierto tu no hablas nada de tus calcetines eh Oh no son del agua chicos son del agua Te vas a caer Te vas a caer Te vas a caer Yo lo unico que digo es que no olvidéis suscribiros al canal que es total precoz total meternate Y chicos vamos a poner los 500 millones No se ni como estoy aguantando asi Este pequeño Vale no tienes no tienes no tienes no tienes Dale 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 Vamos a hacer Y ese rojo Esto todo son mis malditas zapatillas voladoras Hola bebe Te vas eh te vas eh Si me la hostia aqui Va a ser la hostia vagalona de mi vida No eso no vale tio Y eso? Bien El salto mas grande de mi maldita vida a la maldita escalera Se me va a caer 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 Me cago la maldita cabeza se está a punto de llegar donde yo Ponemos las piernas aquí, y el palo es de las cosas más maldidamente difíciles porque está un distante bastante, 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 bastante grande, ya no se puede dar a ir por esto porque va a ser bastante complicado, salta, bien, vale, vale, voy a hacer el truco de almenos, dos, tres, no tengo, no tengo más, no tengo balas, bien, sí, 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 vamos, vale, chavales, lo único que os digo es que aquí hay que ponerse en una estructura de metal gigantesca a andar, macho, real, 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 como me he hostiado ahora mismo con la silla máximo, puedo hacer la hostia más grande después de los troncos, no olvidéis dejar un pedazo de lagar, si podemos llegar a hacer también todas las lecciones de vídeo por este pedazo de súper vídeo, de súper circuito que hemos hecho, y por cierto, chicos, no olvidéis de comprar ahora mismo el nuevo libro de súper agentes secretos Arta y Max, que están absolutamente en todas las librerías más cercanas de nuestra casa, y en Amazon que estamos, top número uno, es un libro súper divertido con un monterazo de texto, unas ilustraciones espectaculares, donde una banda de perros mafiosos invaden el mundo y yo y Max tenemos que salvarlo a los F y americano, por lo cual, con mucho cuidado la silla va a ser una locura, eh, tres, dos, uno, ¡lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! va a agachar justamente la silla está mi silla chicos, esto es una locura ala, 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 lo que veo ahí si que es bastante chunga vale, vale vale, importante no tener ansiedad vale, ¿qué es esto? guapa, ¿qué es lo que nos ha probado a la maldita máximo producción, un maldito remo? hola, 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 chavales estoy viendo cajas y todo estoy viendo unas cosas rarísimas ¿qué es esto? esto es equilibrio puro, ¿eh? chavales, chavales, no estoy tocando de milagro chavales, no estoy tocando de milagro que maldito épico ahora mismo me veréis, chicos complicado, ¿eh? el remo ¿qué pasa, chavales? vale, supongo que esto hay que hacerlo aquí y aquí hay que pasar justamente por debajo ¿qué chavales? eso es raro, está por encima vale, perfecto, lo tengo el primero el segundo sí que es difícil, chicos Paco, ¿cómo voy a pasar yo por aquí por debajo, macho? vale, vale, vale vale, ¿qué hago? ¿lo puedo ver? he 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 soy el maldito mono no, 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 no sacá, 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 sacá Buah, eh, os lo juro que no he pasado mal ahí por la parte donde no veis, es la más maldita mente complicada ¿Quién va a ser el siguiente? ¿Alguna de las chicas, no? Natalia, 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 dale, Natalia Vale, yo he de decir que soy muy patosa y creo que me voy a caer, pues aquí ya, o sea Natalia, 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 que comience esto para ti Muy bien, Natalia, eh A mí se va que yo A ver, es que esto está muy lejos Estoy pasando mal ¡Alta deja! ¡Falta que gona! Es muy buena, eh A ver, dale palito, eh Ahí se va a caer, seguro ¡Oye! ¡Oye, oye, 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 oye ¿Qué es esto? ¿Por qué me pasó? ¡Ay, hay juntas! ¡No te vas a superar tu novia! Bueno, cállate que tú no has llegado ni al palo, pringao ¿Por qué no has querido? ¡Para hoy! ¡Hecho sí, soy no! ¿Has besado o no? ¿Has besado? Sí, sí ¡Ari, es tu turno! ¡Ari! Vale, a ver, yo la verdad que creo que no voy a llegar ni hasta los troncos Sinceramente creo que voy a ser la que peor lo va a hacer ¡Ari, Ari! ¡Ari! 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 ¡Tienes años de experiencia siendo espía, por favor! ¡Ari! 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 ¡Pasa mal! ¡Uy! ¡Wow, wow, wow! Yo creo que va a llegar hasta el día al 100% Música ¡Ay, que bien! No me lo creo, no me lo creo, que ya me está igualando Madre mía, mi mamá ha ganado ¿Vale por debajo, por debajo? ¿Aquí queráis? Vale, pero a ver que puedo hacer así ¡Ha hackeado el sistema! ¡Ali, tienes que elegir una de las dos cajas! Quiero ver esta, la verde ¿La verde? ¿La verde? Vale, voy a ir a ver que todo La verde va a venir, la verde, la verde La verde de suerte Así ¿Puedes cogerlo? ¿Qué hay? A ver, ¿qué hay? ¡Es un mono! ¡No! ¡Tienes vida extra! ¡Vamos! ¡No! ¡Ala, ya, ya! ¡No vuelves! Tiene vida extra en esta maldita ronda Es decir que si se cae ahora mismo ¡Puede seguir! ¡Si me caigo puedo seguir! ¡Estoy empezando a cabrear un montón! ¡No me lo puedo creer! ¡No me esperaba esto de Ari! ¿Y por aquí? Al final lo va a ganar todo el recorrido ¿Una otra caja más? Vale, esto es una caja ¡Ay, hay pelotas! Vale, vale, vale Ya sé lo que tengo que hacer ¿Vale? Tengo que meter en la caja Vale, siguiente No me lo creo O sea, literalmente Se está pasando todo el circuito La primera ¡What the fuck! Ya está Ya tengo los dos puntos Ahora Lo más difícil La pintura Vale Vamos a ver si esto es estable ¿Vale? Vale, yo no sé si esto aguanta mi peso Pero bueno Lo voy a acercar un poquito aquí Y... De verdad es que está llegando demasiado Pero que demasiado lejos Esto no me gusta nada Pero es muy divertido Así que suscribiros Vamos a por esos cinco malditos Esta no me la paso Esta es mi broma ¿Quién ha montado esto? ¡Se le ha ido la olla! ¡No! ¡Me he caído una vez! ¡Tengo las vidas extras! Tiene una vida extra Tengo una vida extra ¿Vale? Me queda una Vale Está chungo, ¿eh? Vale, vale Me la voy a ingerir ¿Vale a hacer una de mis putas? Vale Vale, vale 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 ¡No! 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 ¡Me he caído! ¡No! ¡Me he caído, tío! ¡Me cago en la leche! ¡Me he caído muy poco! ¡Bravo, Resta! Oye, Nari, ¿no? Te has salido en esta ronda, ¿eh? ¡Sí! Es que soy buenísima No, sí, sí, buenísima Pero la siguiente es... ¡Abril! 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 Escúchame, yo soy malísima Así que, Abril ¡Venga, tira! Vale, vale A ver, me toca ¡Venga! ¡Oye! ¡Ooooh! 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 ¡Tira! Anda, fuera! ¡Fuera! ¡Uoooh! ¡Fuera! 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 ¡Venga, Valeria! ¡Tira, Valeria! A ver, es que a mí esto no hace mucha gracia, esto da mucho, mucho miedo, eh, la verdad ¡Cin miedo! ¡Tira! ¡Si miedo! ¡Ooooh! 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 ¡Vamos! No sé, Vale, es que esto está trucado, de verdad Es que no lo entiendo Lo siento, Valeria, lo siento, Valeria ¡Pobrecita! Vale, ¡tene por culpa! Creo que Ari ha elegido a la verde, pues yo voy a elegir la roja Hacemos así y así A ver qué hay aquí Vale, ¡ah! ¡Bolo! ¡Elige a quién eliminar para siempre! Pues... ¡Creo que eliminaré a Guillemé! ¡Es una rata! ¡No con ti no me voy a tirar, eh! ¡Oh, Valeria! ¡San picados! ¡San picados! ¡Aquí me vas a eliminar! ¡Sincio rata, ¿qué pasa a ti? ¿Sabes qué vas a perder? ¡No! ¡Venga, Guillemé! ¡Venga, Guillemé! ¡Venga, Guillemé! ¡No, la leche! Vale, pues vamos a seguir con el caminito ¡Venga! ¡Venga! ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡Todos encestados! ¡Oye! ¡Oye! ¡Me ha superado! ¡Me cago en triste! ¡Ojalá se caiga de boca y se puerta a las maletas! Vale, va ¡Hola! ¡Hola! ¡No me lo creo! Vale, perfecto Y de aquí Vale, perfecto Ahora estamos por aquí, por la escalera Perfecto, vamos por aquí Vale, vamos ¡Joder! ¡Joder! ¡Vaya caca! ¡Es que esto está mal! ¡Es que en serio, tío! Siempre me pasa lo mismo Tengo que caerme justo en el final ¡Se ha caído al final! ¡Casi gana, eh! Menos mal que se ha caído Si es que ya le he de esperar que se va a morir Pero es que ahora va a ser más difícil superarlo aún Contra más lejos llegue es más difícil ¡Y ese sí es casi al final, ¿no? ¡Me he comprito! Pues ya que me he eliminado, me voy ¡Picao, ¿no? Bueno, dejad de tonterías que me toca a mí ¡Dale una! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, roja! ¡Venga, chaval! ¡Ay, arroba! ¡A ver! A ver, a ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¡Qué difícil! ¡Ay! ¿Y ahora cómo cojo esto? ¡A vos! ¡Vamos! ¡Vamos a la primera! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, la segunda! ¡Vamos! ¡Y todo esto a las patas coja! ¡Madre mía! ¡A ver! ¡Ya! ¡A ver, que tengo que ir a las patas coja! ¡A ver! ¡A las patas coja, eh! ¡Uy! ¡Me la intenta acercar un poco! ¡Aaah! ¡Eh, brava! ¡Te lo juro, eh! ¡Ponais! ¡Arroba! ¡Bingo! ¡Unai, estas eliminado! ¡Ponais! ¡No me laogen o el patio! ¡No me la interroga recupero de todas! ¡�� Осponna! ¡Oh! Muy cabreado, eh A llorar como que lleve Mi turno, amigos, chicos, apoyarme Bueno, a mí me da igual Voy a ganar por los chavales eliminados Te quitamos que le quito todas las cajas Y si lijo las dos Para absolutamente nada Creo que si le han acabado absolutamente todos los bonos Y todos los castigos a la Maximo Productions Por lo cual, yo paso igual Una idea Soy el mejor, soy el mejor Literalmente soy el puto amo Soy el puto amo Ahora, quito esto Hago un poquito de surf Estos son los dos de tal parkour Bien Casi me mato, literal Vale, esto es bastante fácil Estoy en el final Un ladrillo y una escoba me separan de la mesa del final Así que Ladrillo puede ser bastante traicionero, ¿no? Aguanta bien Maximo, squad, que ya estoy casi aquí Vale Con mucho, mucho, mucho cuidado, Barta Tranquilo La grulla, la grulla, la grulla, Paty ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Chicas! ¡Acabo de ganar! ¡Sí! 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 ¡No! ¡El suelo! Acabo de ganar, así que Maximo, squad Si queréis una segunda parte del suelo En nuestra casa, en la playa O en cualquier otro lado No dejéis dejar 30.000 pedazos de likes en este vídeo Suscribiros al canal Yo soy Garte Y como siempre digo Vive al máximo